En 14 días se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis y esta diligencia judicial se celebrará con un nuevo juez tras la excusa presentada por el magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba. El juzgador que dirigía este proceso aseguró que existe una enemistad manifiesta con dos implicados lo cual podría interferir en sus decisiones. He sido objeto de una conducta hostil por parte de Wilman Terán y Daniel Salcedo. De manera constante y reiterada han realizado cuestionamientos a mi rol como juez y me han imputado la comisión de ciertos hechos, concluyendo que estas acusaciones incluso podrían tener relevancia penal, señaló Córdoba. Los procesados, los litigantes, toman un comportamiento hostil con la autoridad que los está juzgando y eso de ninguna manera procedería a ser una causal para que un juez se excuse de conocer un proceso. Una vez que el conjuez de la Corte Nacional, Julio Inga, aceptó la excusa presentada por Córdoba este organismo deberá seleccionar de manera urgente a un nuevo magistrado. Eso significa que el proceso va a pasar nuevamente a un sorteo de jueces para que se determine cuál va a ser el juez que va a continuar con la sustanciación de este proceso en contra del doctor Wilman Terán. La excusa de Córdoba ha despertado la preocupación de varios sectores de la sociedad civil pues temen un entorpecimiento intencionado de este caso de delincuencia organizada. Considero que estas actuaciones son estrategias para que el proceso pueda tomar un poco más de tiempo y para que lo político pueda inmiscuirse en lo jurídico. El próximo 15 de julio el juez a cargo de este proceso deberá resolver 13 solicitudes de procedimiento abreviado presentadas por los implicados en metástasis, entre ellas la de Daniel Salcedo y también de Mayra Salazar. Informó Álvaro Terán.